Los falsos testigos es un fenómeno que le ha costado al Estado colombiano más de 3 billones de pesos. Lo único que genera es un golpe muy grande a una familia. Devolver a todos los secuestrados, no atentar más contra la infraestructura y tampoco contra la fuerza pública, es el pedido del Senado al ELN. No puede haber paz si seguimos con los secuestros, no puede haber paz si seguimos con las extorsiones, no puede haber paz si seguimos con el negocio del narcotráfico. Mientras el país apenas se acostumbra a los nuevos billetes de 100 mil pesos, en el Senado ya fue erradicado un proyecto para quitarle los tres ceros a los de todas las denominaciones. El solo hecho de crear un nuevo peso colombiano obliga a que esa plata salga de las alcantarillas a la superficie, la tengan que meter a los bancos, la tengan que declarar y genere impuestos que hoy están siendo evadidos. Bienestar familiar a responder al Senado por situación de madres comunitarias. En Para Contar, Proyecto busca que los taxistas cuenten con seguridad social. Yo pido un bienestar para su familia y para ellos. Se adelanta en el Senado ley para beneficiar a las leyendas del cine y la televisión. Hasta el momento nosotros no vemos ni un centavo. El buen nombre que le dio el abrazo de la serpiente a Colombia en el exterior le mereció reconocimiento del Congreso. Saludos para todos. Aquí comienza esta emisión de NS Noticias. Bienvenidos. La justicia es frágil frente al fenómeno de los falsos testigos. Así que veo evidenciado en un debate realizado en la Comisión Primera del Senado sobre un flagelo que puede afectar a cualquier colombiano. El gobierno anunció un proyecto para combatirlo. Como una pandemia, calificó el senador citante el flagelo de los falsos testigos, un fenómeno que aún no tiene cifras claras. Miles, miles y miles de colombianos. El bueno, ellos dicen que el 30% de los condenados serían 40 mil de 160 mil. Lo que sí es claro y quedó como conclusión del debate es que la justicia transicional tiene que ser blindada para evitar que en el postconflicto se repitan los mismos errores. Necesitamos antes de afrontar la justicia transicional o simultáneamente legislar sobre el tema de los falsos testigos. Víctimas y familiares de los falsos testigos dijeron que el daño es enorme y no se explican cómo la justicia le crea a los delincuentes que lo único que buscan es rebajar sus penas. Ustedes entenderán el daño humano, el daño personal, el daño político que se le hace a una persona que está en la actividad pública y lo acusan de comandante de una organización ilegal, en este caso de la guerrilla. Que el papá de uno, que es un hombre honorable, que le ha servido 40 años a Colombia desde las más altas esferas en cualquier cargo y esté privado de la libertad, lo único que genera es un golpe muy grande a una familia. La gente, los colombianos, no creen en la justicia porque ven que los delincuentes, los que se roban el presupuesto, los corruptos, andan en sus puestos gobernando y dando explicaciones. El gobierno se comprometió a presentar un proyecto para ponerle fin a este flagelo. Dos buenas noticias para el proceso de paz. El primero es que los diálogos con la FARC retoman su rumbo. Y lo segundo es que se anunció un diálogo alterno con la guerrilla del ELN. Sin embargo, Yair, los últimos hechos violentos que se han registrado en el Chocó ameritaron un fuerte llamado desde el Senado a esta guerrilla. Una buena noticia es que la Comisión Primera dio vía libre en quinto de ocho debates al acto legislativo para la paz. Tiene el propósito de permitir que el presidente pueda impedir la ejecución de órdenes de capturas para miembros de la guerrilla. Y tiene la facultad de permitirle también el que establezca zonas de concentración en donde se va a llevar a cabo el proceso de desarme. Por otra parte, en el Senado celebraron los anuncios de un nuevo proceso de paz con el ELN. Lo que esperamos nosotros es que el ELN entienda de que no puede haber paz. Seguimos con los secuestros, no puede haber paz. Seguimos con las extorsiones. Si el ELN, al igual que las FARC, continúa secuestrando, reclutando menores, continúa extorsionando, los colombianos no van a haber voluntad de paz. Lo que nosotros pedimos al ELN y al gobierno es que tal y como ocurrió con las FARC, se produzca altos al fuego, suspensión de bombardeos. Por ejemplo, el nuevo secuestro a menores, el nuevo actos terroristas, el que no haya secuestrados, el que liberen los secuestrados actuales. Sin embargo, a los senadores les preocupan las acciones del paramilitarismo, fenómeno que el gobierno debe combatir con profundidad para garantizar una verdadera paz. Las madres comunitarias que han cuidado millones de niños en el país no se cansan de exigir respeto por sus derechos. Están en paro de nuevo y el Congreso realizó una mesa de concertación en la que se escucharon voces de denuncia. Y para ampliar esta información, saludamos a esta hora al senador Alexander López Maya. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, Marcela y Jair, ¿cómo están? Muy bien, senador, muchas gracias. ¿Y qué se está haciendo desde el Congreso ante la situación de las madres comunitarias? En primer lugar, hemos coincidido ya en la necesidad de modificar y mejorar la minuta, o sea, la alimentación de todos los niños y niñas de Colombia. Estamos también trabajando por el bienestar laboral de las madres comunitarias. Esto tiene que ver con su derecho a un contrato de trabajo, con todas las prestaciones de ley, contrato a término indefinido, que garantice sus derechos prestacionales, como cualquier trabajador, con todo el rigor de la ley. Senador López, ustedes, después de haberlas escuchado en esta reunión, ¿qué acciones finalmente van a tomar? Pues lo ideal es que se logre un acuerdo lo más pronto posible, porque finalmente aquí quién va a ganar son los niños y las niñas de Colombia. En eso estamos, estamos trabajando para ello, pero también ese acuerdo debe beneficiar a estas mujeres madres, mujeres que entregaron por más de 30 y 35 años su vida en el cuidado de los niños. Mire, ellas han cuidado ya más de 13 millones de niños en toda Colombia. Finalmente, senador López, ¿qué medidas concretas se tomarán para solucionar todo este problema de las madres comunitarias? Debo aclarar una cosa, finalmente, y es que Cristina Plazas ha dicho que yo estoy intermediando por un contratista o por un particular. Eso es una gran mentira. He decidido iniciar acciones penales directas contra Cristina Plazas, directora del ICBF, porque ella no me puede sumar a mí al cartel de corruptos que se están robando del ICBF. Si alguien sabe quiénes son los corruptos, verdaderamente es Cristina Plazas, porque ella es la que los contrata. Y esos contratistas son los que justamente están abusando de los derechos de los niños y por eso he tomado la decisión de iniciar las acciones penales y disciplinarias contra la señora Cristina Plazas, directora del ICBF. Muchas gracias, senador. Y en otros temas, preocupación en el Congreso tras la filtración de documentos confidenciales de Panamá, que señalan a reconocidos personajes mundiales y a algunos colombianos por presunta evasión fiscal. Senadores piden investigar a los países vecinos. Nuestros vecinos fronterizos se convirtieron en malos vecinos. Venezuela no cierra la frontera. Ecuador, ahora con la tasa de cambio alta, restringido al mercado con medidas administrativas. Y Panamá, un paraíso fiscal que está ocultando los capitales de Colombia. Bien ha habido y mal ha habido. Y estos últimos son muchos. Y tienen los órganos de control que investigar rápidamente. Y la defensa por la libertad de prensa siempre es noticia en el Congreso. El foro Construyendo Paz busca desarrollar un espacio de reflexión y crítica que permita reconocer sus aspectos positivos, así como identificar sus restricciones. Un espacio con ciudadanos y expertos en libertad de expresión. Cada vez el periodismo tiene que ser más y más independiente de todos aquellos factores de poder los cuales rodean precisamente el periodismo. Y el senador Alberto Castilla lidera un proyecto de ley que busca reconocer a los campesinos del país como sujetos políticos de derechos. La iniciativa busca que todos los colombianos que se dediquen al campo puedan exponer con sus comunidades los proyectos que adelantarán en sus tierras. El aporte que se le ha hecho a la Constitución de la Nación desde el campesinado colombiano llega a la Constitución colombiana para que se reconozcan sus derechos. De manera unánime y en primer debate fue aprobada en la Comisión Tercera del Senado la creación de un sistema para reportar la información tributaria y financiera y evitar así la tramitología. Se trata de un sistema único de reporte de información tributaria y financiera donde todas las empresas, sociedades, pymes, personas jurídicas y naturales subirían su información. Montado en ese sistema, por una sola vez, de parte de los empresarios o de los contribuyentes, el gobierno o las entidades puedan recoger esa información. La creación de este sistema le agregaría competitividad y transparencia al país. Porque la misma información entregada por una empresa para una entidad será la misma entregada para otras entidades. La iniciativa también reduciría costos administrativos a las empresas que tienen que reportarse a muchas entidades. Ya circula en el país el billete de 100 mil pesos, pero ahora una propuesta del partido de la U pretende quitarle los tres ceros a este y a otros billetes. El proyecto ya fue erradicado y será estudiado en la Comisión Tercera del Senado, que es la de Asuntos Económicos. Según el senador Roy Barrera, la tendencia en el mundo es acabar con los billetes de alta denominación. Estos billetes llenos de ceros aumentan los costos en la contabilidad, en los sistemas, en los trámites rutinarios, contables y hacen más lenta la economía. Pero además sirven es para el lavado de activos. Dijo que su propuesta combatirá la ilegalidad, pues en Colombia circulan, según él, 42 billones de pesos que están bajo esta modalidad. El solo hecho de crear un nuevo peso colombiano obliga a que esa plata salga de las alcantarillas a la superficie, la tengan que meter a los bancos, la tengan que declarar y genere impuestos que hoy están siendo evadidos. Entre tanto, para el senador Antonio Guerra, quien también ha insistido en propuestas similares, este no es el momento porque la economía no está en crecimiento y la inflación no está del todo controlada. Más pronto que tarde, el país tendrá que llegar a tomar esa decisión de eliminarle tres ceros al peso colombiano. De prosperar la iniciativa, los colombianos se tendrían que acostumbrar a ver y manipular billetes similares a estos. El Congreso de la República cumple estas funciones. Constituyente, para reformar la constitución política mediante actos legislativos. Legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derrogar las leyes y códigos en todas las ramas legislativas. Control político, para requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer sobre las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. Judicial, para juzgar excepcionalmente a los funcionarios del Estado por responsabilidad política. Protocolo, para recibir a jefes de Estado o de gobiernos de otras naciones. Un proyecto para que los taxistas cuenten con seguridad social es impulsado por el senador Álvaro Ashton. Se lo contó Alina Durán en Para Contar. Senador Álvaro Ashton, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias. Senador, desde hace años usted trabaja en beneficio del gremio de taxistas. ¿De dónde nace esta iniciativa de legislar a favor de ellos? Una necesidad sentida de solidaridad con un sector tan vulnerable como los conductores de taxi, de mixtos, de transporte público, que durante muchos años trabajan incansablemente y no alcanzan a tener una pensión de juzgación ni garantías sociales. ¿Qué pide usted para ellos? Yo pido un bienestar para su familia y para ellos, para que cuando cumplen su faena laboral tengan todas las posibilidades de una pensión y la protección en salud, para que su ancianidad sea protegida por el Estado, su familia también y por supuesto de eso le dé bienestar. ¿Cuál sería el aporte de los taxistas del Estado y de la empresa? Bueno, aquí la ley establece un procedimiento para que el Estado subsidie, como lo hace con los demás sectores. El dueño del taxi coparticipe. La empresa afiliada del taxi también contribuye a esa protección y el taxista en una proporción menor. ¿Cuál es el ambiente de esta iniciativa aquí en el Congreso? Hay un ambiente muy bueno en el Senado y yo espero que esta iniciativa se convierta en la República para beneficiar a tantos ciudadanos que durante toda su vida han dedicado su vida al volante. Senador, gracias por acompañarnos y muchos éxitos en esta iniciativa. A usted y a todos y cada uno de los televidentes. La unión definitivamente hace la fuerza. Una religiosa peruana y una senadora colombiana se reúnen para llevar alegría a los niños más necesitados. Encontramos esta historia en el departamento de Sucre. Tristeza, pobreza, hambre. Ellos son solo niños que desde pequeños les tocó vivir las inequidades de la vida. Dicen que nadie es profeta en su tierra y esta es la historia de esta monjita que dejó su país, Perú, y se radicó en una zona de muy bajos recursos de cincelejo para trabajar por los niños a los que les falta todo. Hay veces que también niños que no comen nada en el día. Ojalá pudieran salir más personas con corazones generosos, con corazones que puedan ayudar mutuamente y llevar una ayuda a estos niños porque de verdad que lo necesitan. Ella vive de la caridad y con lo que gestiona la edad de comer a niños de esta zona del país. ¿Cómo están ustedes? Pero esta loable labor no sería posible sin la gestión de otra mujer que recorre las calles y conoce la problemática de los menores. En este barrio también, este comedor de 100 niños alimentan por 400 pesos diarios y viven de las donaciones que reciben. Cada mes la senadora con sus recursos y con ayudas que consigue con sus amigos va donde la hermana, canaliza las ayudas y trata de mitigar las necesidades de ellos, los niños, para que crezcan con un poco de felicidad y tranquilidad. Yo creo que uno es más felicidad, entre más de más felicidad debe sentir uno. Hoy la senadora está convencida de que esta ayuda genera paz, que ver sonreír a un niño no tiene recompensa y que una niñez sin hambre es un pueblo con futuro y desarrollo. Protege a nuestra Colombia y al mundo entero. Amén. Audiencia pública en el Senado para cuidar el agua como derecho fundamental. La idea es garantizar el líquido vital. Garantizar calidad en el servicio y accesibilidad a la comunidad es la apuesta del senador Jorge Prieto, autor de esta iniciativa. Más de 40 senadores firmaron en señal de apoyo este proyecto y nosotros esperamos que en el menor término posible se pueda convertir el agua en un derecho fundamental. Senadores de diferentes partidos, como Senen Niño, dicen que este es apenas el primer paso y que hay que trabajar para que el agua no sea una mercancía. Que desnuda una realidad cruda de lo que se está sucediendo con el agua, que es un elemento vital para la vida, en donde un país en donde se prioriza intereses económicos de inversionistas extranjeros frente a la vida, frente al agua, frente a unas condiciones dignas de existencia para los colombianos. En más de 300 municipios se ven los impactos de la sequía. El departamento de Casanar es uno de los más afectados. Y al Congreso de la República, sentar una voz de respaldo contundente en medio de la profunda crisis que estamos experimentando. Los senadores se comprometieron en ser veedores de este proyecto y trabajar para que sea una realidad. El Canal Congreso estrena programación. Entre las novedades hay propuestas con temas de actualidad y con gran contenido social. Me gusta mucho la estrategia militar desde muy niño. Soñaba con entrar a la guerrilla. Algunos dicen de 80, otros hablan de 100, de 150 cuerpos. Esta y muchas historias más podrá ver usted a partir de este domingo 10 de abril a las 8 de la noche por el Canal Congreso. La verdad es que logramos tener una Colombia en paz, una Colombia para todos y una Colombia próspera. Las cifras nos preocupan. Un tema de relevancia global que hoy traemos a Latitud Norte. No se pierda este programa con temas de interés social este lunes 11 de abril a las 8 de la noche por el Canal Congreso. La próxima semana será votada en plenaria del Senado la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Esta es la agenda legislativa. El embajador de China se reunió con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y la primera vicepresidenta, Nidia Marcela Osorio, con el fin de fortalecer las relaciones entre los dos países. Que nos van a permitir cooperación internacional para nuestra población más vulnerable, pero también para fortalecer esos lazos comerciales. El senador Marco Aníbal Abirama condecoró con la orden del Congreso en el grado de gran caballero al capitán de Navido de la Armada Nacional, Rafael Llinas, por su compromiso con las labores encomendadas por la institución. En la biblioteca del Congreso se realizó la inauguración de la temporada cultural 2016, donde estarán expuestas las obras del maestro Gustavo Gallardo, Ancestros y cuentos en mi mente. Son sueños, son cosas que salen de adentro, y las trato de que ellas aparezcan en el lienzo. Congresistas de Austria se reunieron con los senadores Germán Barón Cotrino y Hernán Andrade, con el fin de fortalecer los lazos de cooperación binacional y ayudar al proceso de paz colombiano. Con éxito se realizó la inauguración de la Cátedra del Centro de Altos Estudios Legislativos, que tuvo como tema central los mitos sobre los partidos políticos y enseñanzas para el postconflicto. 150 funcionarios de alto perfil académico del Senado y la Cámara van a recibir formación académica y científica en los temas que tienen que ver con el derecho parlamentario. Otras funciones del Congreso de la República son Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, defensor del pueblo y vicepresidente de la República cuando hay falta absoluta. Función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Función de control político, para emplazar a cualquier persona natural o jurídica a efecto de que rinda declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con las indagaciones de las comisiones. Veamos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los cerradores en la red, con Alexandra Guerrero, que está hoy en el Museo de la Independencia, Casa del Florero. A la pregunta, ¿en qué temas cree usted que debería legislar más el Congreso? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Tauti Vargas, yo creo que en los temas de seguridad, paz y aumento de penas por robos, atracos y hurtos. Arroba Lisset, guión al piso Arque 23, en La Paz, la salud, medio ambiente son los temas más importantes en este momento. Arroba Escobar, guión al piso AR, creo que deberían legislar menos y ajustar las leyes ya existentes para que sean más eficaces. Arroba Secu Cintia, en Economía Sostenible, Energía Verde, producción amigable con el medio ambiente. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo cree usted que deben repararse las víctimas del conflicto armado? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Hoy desde el Museo de la Independencia, de la Casa del Florero, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Navarro Golf, de nuevo aclaro, la moción de censura contra el ministro de Hacienda no se ha votado aún. Se vota la próxima semana. Arroba Nadia Ablel, proponemos que el gobierno desarrolle plan de adaptación laboral para los trabajadores de las minas de asbesto, garantizándoles reubicación. Arroba Honorio Enríquez, comunidad magdalenense solicita a Santos una vez más. Vivienda digna, vías, agua potable, hospitales, no más engaños. Arroba Morales Vivian, diálogos LN son un gran logro para Colombia. La paz debe ser incluyente, solo así podremos decir adiós para siempre a la guerra. Hashtag paz completa. Arroba Senador Aguilar, pelar por la seguridad de los colombianos es fundamental, pero costos en instalación de cámaras no pueden trasladarse a usuarios. Con el nombre de la leyenda del cine y la televisión colombiana, Pepe Sánchez y otros directores audiovisuales presentaron ante el Congreso el proyecto de ley que recaudaría los derechos de autor de este gremio. Reconocer las horas de esfuerzo de los directores y productores colombianos por lanzar una producción al aire es el propósito de este proyecto de ley. Esto se plasma y se transmite, y se puede transmitir indefinidamente, y de aquellas ganancias que se obtienen por la transmisión, hasta el momento nosotros no vemos ni un centavo. Con esta iniciativa se busca garantizar el pago de regalías a más de 150 escritores audiovisuales por cada vez que una de sus obras sea reproducida. Nosotros lo único que estamos pidiendo y solicitando es que nuestros derechos sean reconocidos como lo son reconocidos el derecho de otros trabajadores. Yo creo que, mira, eso es lo que va a permitir crecer, yo creo que es la única manera que pueden crecer los medios, yo creo que es la única manera que puede crecer el país. Este proyecto de ley Pepe Sánchez tendrá como ponentes a la representante Clara Rojas y el senador Juan Manuel Galán. Y también el Senado otorgó un reconocimiento al director colombiano Ciro Guerra. Con su equipo dejó el nombre del país en alto con la nominación de su película El Abrazo de la Serpiente en los pasados premios Oscar. Los realizadores del Abrazo de la Serpiente, película que se convirtió en un orgullo colombiano por su reciente nominación a los premios Oscar, fueron condecorados por la senadora Teresita García con la orden del Congreso en el grado de caballero. Porque se lo merecen, porque todo el mundo nos ha conocido por ello, porque han conocido nuestras selvas amazónicas y porque han posicionado el signo de Colombia en un nivel muy alto. Para Ciro Guerra y su esposa, este es un reconocimiento a la perseverancia como realizadores audiovisuales. Nunca has soñado, ni dormido, ni despierto. Esperamos que sea un camino que se abra para que las películas colombianas continúen su recorrido por el mundo y siga creciendo en nuestra industria. Este reconocimiento es muy importante para nosotros porque el Senado representa a los colombianos. El gremio El Séptimo Arte dijo que espera que el Congreso siga fijando su mirada en el talento colombiano. NS de Noticias con los colombianos. Desde el Senado se transmita un proyecto que busca proteger a las personas diagnosticadas con autismo y a sus familiares. La iniciativa surge cuando se celebra el Día Mundial de este Trastorno. Esta es la gente que construye país. En una tarde fría pero llena de amor, la familia de Sebastián, de Camilo, de Julián, de Samuel y varias más se dieron cita para concientizar a quienes los quisieran escuchar sobre lo que significa el autismo. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo, es una condición, no es una enfermedad. Padres, hermanos, primos y amigos hablaron de respeto y de derechos para sus familiares. Aunque sean un poco diferentes, hay que respetarlos y aceptarlos tal como son. Mucha gente no sabe bien qué es autismo, han creado un paradigma acerca del autismo. Nacieron para enseñarnos realmente, las personas con autismo están aquí para enseñarnos. Ellos, a su mejor manera, nos explicaron por qué marchaban. Pues estar con mis amigos y eso que tanto quiero. Es para celebrar a las personas más especiales, a que comparte un nuevo mundo, a que nos irradie felicidad, nos irradie alegría. En Colombia el acceso a la educación, el trabajo y la salud para las personas con autismo es limitado. Es muy difícil por falta de respuestas en estas políticas. Me pongo en tus zapatos fue el eslogan de la marcha, donde al llegar la noche, cientos de bogotanos se unieron para ponerse en los zapatos de las personas con autismo. Escríbanos y cuéntenos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo a través de su cuenta arroba Velasco Luis F o en la página www.senado.gov.co. Hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!